Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Virginia González, soy la directora del Museo Histórico de Sarmiento y hoy estoy aquí para presentarles esta nueva actividad denominada Narrativas Virtuales. Esta actividad tiene que ver con nuestro interés de poder mostrar las colecciones en este contexto de aislamiento social para que ustedes puedan ver los distintos distintos objetos, historias y demás que tenemos en el museo y que cuando se levante esta cuarentena puedan venir a visitarlos y tener un acercamiento distinto. Hoy esta conversación la vamos a tener con Francisco Aguilén, que es parte del área de extensión educativa del museo y Francisco tiene experiencia en el área de los museos y en el área de patrimonio ya que ha trabajado en la Comisión Nacional de Monumentos durante un tiempo y además es especialista y está estudiando sobre Historia Argentina en el Joaquín B. González. Además, en el Museo Histórico de Sarmiento se dedica a dar clases de apoyo de historias y trabajar con docentes. Así que muchas gracias, Fran, por acompañarnos hoy en esta actividad y te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias Virginia por la presentación. Como estaba comentando Virginia, es una nueva iniciativa. Nosotros estamos intentando llevar un poco el trabajo que hacemos con los chicos y con el público en general en el museo, los fines de semana y los días de semana, en este actual contexto, a poder llevarlo de otra manera o en otro formato y un poco en esto se inscribe nuestra propuesta de narrativas virtuales. Bueno, para comenzar, lo que vamos a hacer es, hay siempre una pregunta que nosotros hacemos, que es si alguien vino al museo alguna vez, porque, como vamos a ver en unas imágenes que ahora voy a ir pasando, es un museo bastante particular. Y vamos a hablar primero, antes del patrimonio y un poco lo que tenemos en el museo y la historia de Sarmiento, un poco de la historia de este edificio, ¿sí? Voy a poner el PowerPoint. Bueno, entonces, como les estaba comentando, vamos a ver un poco justamente la historia de nuestro edificio y la historia del museo también, ¿sí? Para el que no lo conoce, nuestro edificio se encuentra en el barrio de Belgrano, de la ciudad de Buenos Aires, esto es en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, muy cerca de las calles Cabildo y Juramento, y de lo que es el casco histórico de Belgrano, podríamos decir, y este edificio forma parte de ese casco del que estamos hablando. Bueno, primero hay que hacer una aproximación a lo que es la historia del barrio de Belgrano, es una historia bastante particular, muy ligada a la historia argentina. Este barrio se va a fundar, va a comenzar en 1855, estos son tres años después de la batalla de Caseros, y esto tampoco es una casualidad. Muchos de los terrenos de la zona de Palermo y de las zonas más alejadas, como Belgrano, de la ciudad de Buenos Aires, que en ese momento obviamente tiene unas dimensiones más cortas, después vamos a ver un mapa que nosotros tenemos de la época, pertenecían a Rosas o a diferentes estancieros, y la mayoría de esas tierras van a ser expropiadas. En el caso de Belgrano, Belgrano administrativamente pertenecía a lo que era el partido de San José de Flores, que era otro de los que van a ser barrios de la ciudad, pero todavía no, eso vamos a ver también cuándo va a pasar, y en 1855 se va a crear una jurisdicción que es el Pueblo de Belgrano, ¿sí? El Pueblo de Belgrano tenía diferentes cuestiones bastante distintas a otros pueblos, la primera es que pasaba el ferrocarril, por ahí los ferrocarriles que actualmente hoy pasan, el Mitre, los dos ferrocarriles Mitre, y esto va a ir generando que haya algún tipo de movimiento extra en este pueblo, este pueblo va a ir creciendo demográficamente, y va a tener varias cuestiones. Bueno, en primer lugar podemos ver en este edificio sus columnas, estas responden a un estilo que se llama estilo neorrenacentista, o un estilo italianizante muy común en esta época, que también tiene su correspondencia con la iglesia que tenemos enfrente, la iglesia de la Inmaculada Concepción, que son dos edificios de los que, como digo, forman parte del casco histórico, estos edificios van a estar construidos 20 años después de la fundación de este pueblo, que yo les digo que va a ir creciendo, la inauguración del edificio se corresponde entre el año 1872 y el 73, y la iglesia en el 78, ¿sí? Cuando se hagan estos dos edificios va a estar conformado lo que decimos el casco histórico de Belgrano. Sobre la iglesia de la Inmaculada Concepción también es una iglesia bastante particular, porque por lo general las iglesias tienen una planta en forma de cruz, ¿sí? Y esta iglesia es redonda, se le dice también la iglesia redonda de Belgrano, y eso es porque esta iglesia se va a estar construida pensando un poco en el modelo del Panteón de Agripa, el Panteón Romano, ahí también tenemos otra conexión con lo que es este estilo italianizante, como decíamos, muy común en los edificios públicos de la época, así es el estilo que se utilizaba, podemos verlo como decían las columnas. Aquí tenemos otra foto de lo que es nuestra entrada del museo, nuestra fachada, esta es la entrada por la calle Cuba, como se dice, que, bueno, este edificio obviamente no fue pensado como un edificio para hacer un museo, este edificio era la sede de la municipalidad del pueblo de Belgrano, ¿sí? Por eso también su estilo tan característico como estaba diciendo. Y, bueno, también vamos a tener otra cuestión que tiene que ver con esta torre. Yo ya les comenté que esto era una municipalidad, hoy en día sabemos que es un museo, pero también este edificio es un monumento histórico nacional. Y esto se debe a dos cuestiones, ahora que tengo acá la Torre del Reloj. La Torre del Reloj fue un regalo que se hizo, ¿sí?, por los sucesos de 1880. ¿Qué pasó en 1880? Bueno, había una cuestión muy postergada, desde la sanción de la Constitución del 53, que era la definición de la capital, ¿sí?, la cuestión de la capital, en qué lugar iba a estar la capital, y además eso suponía que había que federalizar ese terreno, lo que va a generar una disputa bastante grande con la provincia de Buenos Aires cuando se federalice la ciudad. Esto es en la presidencia de Avellaneda, la siguiente presidencia era de Sarmiento. Y, bueno, durante la presidencia de Avellaneda, que siempre se lo caracteriza como un presidente algo dubitativo o con una falta de poder sobre el final de su mandato, como vamos a ver ahora, se va a tratar la cuestión de la capital postergada, como decía, y durante estas sesiones que se van a generar va a haber levantamientos armados por parte del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Tejedor, que van a obligar al presidente de los diputados a irse de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí?, hasta el pueblo de Belgrano, como decimos, que era una zona bastante alejada de la ciudad de Buenos Aires, para poder justamente sesionar. Y por eso este edificio también se lo conoce con el nombre de Congreso de Belgrano, porque es aquí donde va a sesionar el Congreso y va a aprobar la Ley de la Federalización de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí?, en el Salón Histórico, Salón del 80, que es la primera sala cuando accedemos al museo. Entonces tenemos, por un lado, que es un monumento histórico por esta cuestión muy importante históricamente, justamente, y también tenemos una cuestión artística, estilística, podríamos decir, que es que este edificio está construido por el arquitecto Busquiaso, uno de los arquitectos más importantes, y no el más importante de la generación del 80, que, bueno, va a ser una de muchas construcciones características, por decir, la traza de la Avenida de Mayo, es el arquitecto de la generación del 80 y de estos hitos. Bueno, posteriormente a esto, ya sabemos que es un monumento histórico nacional también, y esta torre, como decía, esta torre de reloj, es regalada por el Estado Nacional al edificio, en conmemoración por los hechos del 80, por los sucesos del 1880. Acá podemos ver justamente un mapa, no sé si se puede apreciar con el mouse, esta zona más oscura que tenemos en el medio, es la ciudad de Buenos Aires y su puerto, y es lo que en el momento estaba más urbanizado, y podemos decir que era lo que pertenecía a la ciudad. Pasando un poco para el lado noreste, donde tenemos estas construcciones, esto es lo que decimos que es el pueblo de Belgrano. Como podemos ver, hoy en día es bastante difícil pensar al pueblo de Belgrano, o al barrio de Belgrano, como una unidad separada de la ciudad de Buenos Aires, pero en ese momento, bueno, era una zona bastante rural, como podemos ver. Imagínense que en San Isidro se plantaba trigo, ¿no? Estaba bastante alejado de todo eso. Bueno, continuando un poco, lo que va a ir sucediendo es que parte del acuerdo este de 1880, de la federalización, es el paso de algunas tierras y algunos territorios a la ciudad de Buenos Aires, a la jurisdicción de Buenos Aires, y este va a ser el caso de Flores y Belgrano. En el 87 se van a anexar a la ciudad de Buenos Aires, y el edificio va a dejar de tener su función de municipalidad, ¿sí? Bueno, ¿qué va a pasar en ese momento? El edificio va a quedar prácticamente vacío, va a perder sus funciones principales, y le debemos a una persona, que ahí tenemos un bustito de Levene, justamente Ricardo Levene, también el primer presidente de la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos, que es quien va a impulsar mayormente la creación de un Museo Histórico Sarmiento, ¿sí? Ahí tenemos su fecha, 1938, que es la creación del museo, ¿sí? 1938 son 50 años del fallecimiento de Sarmiento, se va a empezar en esta época, en donde es una época muy marcada por, justamente, el resurgimiento de las figuras nacionales, se arma el Panteón de los Próceres Nacionales, y es una época de revisión de la historia, y Ricardo Levene justamente va a ser el impulsor de la creación de un Museo Histórico Sarmiento, y se va a pensar en este edificio, justamente, para albergar lo que es el patrimonio que poseía el Estado Nacional de Sarmiento, y justamente también en este contexto de revalorización de los próceres, ¿no? Bueno, y ahora vamos a continuar un poco, Diana nos va a decir un poco lo que son las salas del museo para poder continuar con las exposiciones permanentes. ...sobre la vida de Sarmiento, la otra sobre la obra y el legado, y otra exclusivamente sobre la presidencia de Sarmiento. Entonces, esas son las salas permanentes, y bueno, luego hay otros espacios del museo, donde se efectúan otras exposiciones. Francisco va a hablar sobre estas tres salas, que son donde mayormente nosotros tenemos ya los recorridos para los distintos niveles armados, ¿sí? Recorridos dinámicos, donde los visitantes pueden tocar objetos parecidos a los que están viendo, que, bueno, es imposible tocar, bueno, nosotros tratamos de buscar objetos similares para que puedan ser tocados. Entonces, hagamos un ejercicio de imaginación y entremos a la primera sala del museo. Perfecto. Y agrego algo que me estaba olvidando, que también es bastante importante, que es que, bueno, la creación del museo también tiene que ver con una donación del nieto de Sarmiento, eso es bastante interesante, y también con los chicos lo trabajamos bastante, que es que, bueno, la albacea, se diría el heredero de los bienes de Sarmiento, sus libros, su biblioteca, sus muebles, todo el mobiliario que tenía Sarmiento, es su nieto, y su nieto va a hacer una donación al Estado Nacional, sí, creo que es allá por, si no me equivoco, por 1811, y eso va a quedar en guarda, perdón, 1911, y eso va a quedar en guarda en el Museo Histórico Nacional hasta la creación del Museo Histórico Sarmiento, y ahí se van a trasladar, y todos los objetos que vamos a ver son parte de esa donación, que está muy bien documentado en un libro que es el Relicario de Sarmiento, que, bueno, es una lista, un listado con una descripción de cada objeto que fue donado por el nieto de Sarmiento, que también tiene que ver un poco esto con esto que hablamos de la construcción de una idea, de un prócer, que en algunas cosas y en otras no va a diferir del personaje histórico Sarmiento, del Sarmiento de carne y hueso, como decimos. Esta, perdóname, esta donación quiere Sarmiento donarlo al pueblo, ¿no? Al pueblo argentino. Exactamente. Todo esto que estás diciendo vos, ¿no? Yo no, a mí no se me ocurriría donar mis objetos a la Argentina, ¿no? Lo suficientemente importante para que a nosotros, para la posteridad, nos importara custodiar y cuidar sus objetos, ¿no? Claro. Bueno, y acá justamente tenemos en nuestra primera de las salas de la exposición permanente que tenemos, algunos objetos personales de Sarmiento, podemos ver ahí un peine de los peines de Carey que se usaban, un reloj también personal de Sarmiento, esa especie de grito que vemos ahí con una cadena es un yesquero, ¿sí? son unos encendedores antiguos que se usaban, ese es de la... Yo no estoy pudiendo ver nada, Juan. ¿Se estará viendo? ¿Está ahí? Yo no, pero no sé. ¿Si alguien me puede avisar? Ahí se está viendo, yesquero, peine, yesquero, peine, tenemos el reloj. Sí, el poncho de fondo. Muy bien, y exactamente esa escultura, el poncho de fondo, una escultura traída por Sarmiento de Estados Unidos y un libro que tenemos ahí que es Recuerdos de Provincia que yo siempre que esta sala se... esta sala lo que nos muestra es un poco la vida íntima de Sarmiento y su vida personal a través de objetos y yo siempre digo que no es que estamos inventando las cosas sino que Sarmiento nos dejó muy bien documentado en Recuerdos de Provincia muchas de las cosas que les vamos a contar ahora. Bueno, cuando hablamos de Sarmiento, primero que nada la sala, el nombre, el título de la sala, el título de la sala es Faustino Valentín el hombre detrás del prócer. Y hay una primera cosa ahí que es Faustino Valentín y no Domingo Faustino. Faustino Valentín es el nombre con el que se lo anota Sarmiento. Nosotros aquí tenemos el cuadro de los padres de Sarmiento con el nombre con el que se lo anota Sarmiento originalmente en el registro y lo de Domingo, bueno, ahora vamos a ver que tiene bastante que ver con la madre de Sarmiento que la tenemos ahí, Doña Paula Albarracín, muy famosa por tejer debajo de la higuera. y Doña Paula Albarracín tenía, era una mujer primero que nada muy religiosa, a mí me gusta explicar un poco la personalidad de Sarmiento o estas características que siempre se le atribuyen a Sarmiento a través de sus padres, porque tenemos por un lado a Doña Paula, como les digo, una mujer muy religiosa, muy devota, de la orden de los dominicos, justamente por eso el domingo, y yo siempre digo que es muy importante la beta religiosa en la familia de Sarmiento, porque esto es también lo que le va a dar acceso a Sarmiento a la educación y la importancia que le daba a su familia a su educación. A ver, Sarmiento se dice que él aprende a leer a escribir a la edad de los cuatro años, perdón, a leer a la edad de los cuatro años y que era bastante común que le pidieran que leyera el diario para los amigos de la familia. Bueno, no se puede entender cómo un niño en esa época de cuatro años sabía leer si no es por la importancia que le daba a la familia y el incentivo que le daba a la familia para que el chico pueda aprender. También tiene algo que ver con una cuestión que es que en este momento la mayor dificultad del acceso a la educación era la falta de libros o la dificultad del acceso al libro por sus costos, por la circulación que había de libros. Tampoco había tantas imprentas en Argentina en ese momento. Y en Chile, porque estamos muy cerca de Chile, me voy a decir que Sarmiento es sanjuanino. En 1811 nace en San Juan. Bueno, entonces por este lado tenemos a la madre, como les digo, una mujer muy religiosa y también una mujer que le daba mucha importancia a la educación y que una mujer que era el sostén del hogar de la familia Sarmiento. También, por el lado de Doña Paula Albarracín, tenemos algo que cuando se ve sobre la historia de Sarmiento y los inicios siempre se cuentan sus inicios humildes, sus orígenes humildes, que eso es cierto, pero también hay una cuestión que es que era una familia, la familia Albarracín era una familia bastante, era una familia notable, de San Juan, la familia de Paula Albarracín había caído un poco venida a menos en esa cuestión aristocrática, y también tenemos una conexión con la familia Albarracín que es Justo Santa María de Oro, el fray Justo Santa María de Oro, es fray Justo Santa María de Oro y Albarracín, y es un tío de Sarmiento, en ese momento era el obispo de Cuyo, entonces también hay una conexión de la familia Sarmiento con esa parte de la iglesia que como les digo facilitaba un poco el acceso a esa educación que va a tener Sarmiento en sus primeros años. Por el otro lado tenemos al padre, don José Clemente Sarmiento, que, bueno, siempre se los, es una figura un poco controvertida, un poco más difícil de rastrear su huella, él era un comerciante, él era un comerciante que comerciaba más que nada con Chile, y también tenemos por este lado durante este periodo en el nacimiento de Sarmiento y su infancia, estamos en un momento bastante convulsionado de la historia argentina, piensen que es entre 1811, cuando Sarmiento tenía cuatro años estamos en 1815, son momentos en los que está convulsionado el país por la independencia, la proximidad con Chile va a ser que toda la campaña de San Martín, justamente hoy en el 170 aniversario de su paso a la inmortalidad, la campaña se estaba desarrollando, sí, San Martín, gobernador de Cuyo, armando la provincia para poder hacer este cruce de los Andes, y el padre de Sarmiento va a participar de este cruce de los Andes dentro del ejército, ¿sí? Entonces también tenemos por el otro lado, como decía, de la madre la cuestión religiosa y de la educación, en el padre también tenemos un poco ese espíritu independentista, esa cosa revolucionaria que también hay en Sarmiento, Sarmiento siempre va a hacer bastantes cuestiones, va a hablar bastante sobre esta época. Bueno, siguiendo un poco con el recorrido, estos son los cuadros que tenemos en nuestra sala, para que se puedan ver bien, que hay algo poco común, que es un cuadro de Sarmiento joven, ¿sí? Y esto también es interesante ver, vamos a hacer alguna comparación de algún cuadro después, porque también hay que ver cómo es retratado, ¿no? Sarmiento, por sus diferentes retratistas. Aquí tenemos un cuadro que es de Franklin Rawson, este es un Sarmiento joven, casi 30 años, en su segundo exilio en Chile se encontraba aquí. Este es un cuadro que también se ve poco, siempre llama mucho la atención, y yo lo que veo en esta forma de retratarlo a Sarmiento, a diferencia de los cuadros que todos conocemos de Sarmiento más habituales en los colegios, en los edificios públicos, es que acá vemos un Sarmiento ya en sus ojos, en la forma en que lo retratan, un Sarmiento más como un idealista, ¿no? Más asociado a estos espíritus, como esta generación del 37, también que hay, hay algunas similitudes con esa forma de retratarlo, bastante difícil, bastante diferente a lo que va a ser después, cuando él se configure como un prócer, y se instale también ya como un prócer, que va a representar otras ideas, más que estas, exactamente. Bueno, siguiendo un poco con el recorrido de la vida de Sarmiento, bueno, Sarmiento va a tener una educación formal corta, son cuatro años, en unas escuelas que se llamaban las Escuelas Patrias, que funda Rivadavia, había una por provincia, y después para seguir educándose, los chicos de las provincias tenían que venir al Colegio de Ciencias Morales, ex Real San Carlos y actual Nacional Buenos Aires, justamente aquí en la ciudad de Buenos Aires. Esto a Sarmiento se le va a complicar porque, bueno, va a tener bastantes dificultades económicas para poder solventar esos gastos, la familia Sarmiento, entonces él va a continuar su educación como autodidacta, ¿sí? Su educación como autodidacta con la tutela justamente de su tío, como les decía el presbitero Oro. Bueno, Sarmiento también va a aspirar una beca que no va a poder conseguir, la va a conseguir un amigo suyo, un futuro amigo suyo el doctor Aberstein, y todo, bueno, esta educación de Sarmiento también en torno a San Juan le va a generar algunos problemas. Sarmiento ya a su edad de 20 años es un joven bastante, un intelectual joven de la provincia, va a tener varios cruces con el gobernador de la provincia de San Juan y esto va a derivar por desacato a la autoridad cuando él es relevado para el ejército en su primer exilio en Chile. Su primer exilio en Chile se va a interrumpir, cuando viaje a Chile va a ser, es un exilio bastante desordenado, podríamos decir, él va a trabajar de, va a trabajar en un colegio, va a trabajar como capataz en una mina, va a trabajar en una despensa, en comercios, va, por eso digo, bastante desordenado, y él también durante esa época va a contraer una enfermedad, va a tener fiebres que se llaman fiebres tifoideas, estas fiebres eran mortales y más que nada en esa época, entonces a Sarmiento le van a permitir regresar a San Juan para descansar con su familia. De vuelta, ¿no? Esta idea de regresar a San Juan con el perdón del gobernador también tiene que ver con la familia, Sarmiento y la familia del Barracín. A su regreso, él va a fundar el diario El Sonda, que es el que estamos viendo aquí en pantalla. Sarmiento, como siempre, ¿no? Bastante rebelde, Sarmiento tenía una actitud bastante contestataria, como siempre se le atribuye en sus textos, era un tipo bastante complicado para tener de enemigo, podríamos decirlo así, y él va a empezar desde este diario a alimentar ese debate, esa disputa, esos problemas que él tiene con el gobernador, que son casi problemas personales, se van a publicar seis números de este diario El Sonda, y luego el gobernador, a través de una ley que se empolva ahí acerca de la distribución del papel, va a cerrar este diario, y esto le va a generar su segundo exilio a Sarmiento, ya estamos en 1839, aproximadamente, en su segundo exilio, y, bueno, ahora sí, en su segundo exilio, Sarmiento ya es el Sarmiento que conocemos, él va a ir de vuelta a Chile, y ahí va a empezar a trabajar muy fuerte en el tema de educación, ¿sí? con el ministro Montt en Chile, ¿sí? Era la presidencia de Bulnes, en Chile estábamos en ese momento, no sé si hay algo para aportar, si hay algo para preguntar, yo si no continúo no tengo ningún problema. Fran, tuvimos un pequeño inconveniente técnico al principio mientras ustedes hablaban, y la gente no los podía ver, igual ha quedado grabado, así que no hay problema, pero tenemos un comentario muy interesante que quiero compartirlo con vos es qué linda voz que tiene el señor relator, dice Dayana. Que no soy yo, ¿eh? Está muy bien, hacemos lo que podemos. Está justo adelante, por ahora no hay más consultas. Qué bueno que no estoy en pantalla porque me puse rojo. Bueno, continúo un poco con la voz que puedo, continúo el recorrido por esta sala, y en este momento estamos viendo unos bastones bastante particulares, ¿sí? Yo les comenté, bueno, que esto es un recorrido sobre la vida íntima de Sarmiento, y esta, los problemas de salud en Sarmiento van a ser bastante comunes ya desde su primer exilio con esto de las fiebres tifoideas como contaba, y estos bastones son bastante particulares, les digo, porque representan un poco la vejez de Sarmiento, ya entramos a ver un poco las imágenes y los objetos asociados a su vejez, y estos bastones son particulares por esas apliques, esos tubitos, podríamos decir, que tiene abajo, no sé si se pueden llegar a apreciar, por aquí, ¿sí? eso es porque estos son unos bastones con audífonos, ¿sí? Sarmiento es hipoacúsico, Sarmiento era sordo de un oído, tenía muchas dificultades para escuchar por su oído, entonces él usaba estos bastones para amplificar. Yo siempre cuento en las visitas guiadas que él era tan sordo, no era un poco sordo, era tan sordo de su oído que Sarmiento, siendo presidente en 1873, tiene un atentado en contra de su vida, ¿sí? Son tres hombres que lo van a esperar en una esquina del centro de la ciudad de Buenos Aires mientras él pasaba con su carruaje y le van a disparar las armas en ese momento, bueno, eran bastante más difíciles de accionar que hoy en día, habían sido mal cargadas y esto va a generar que exploten en su mano, dejando el atentado trunco, pero lo gracioso de todo este episodio es que Sarmiento se entera de qué le dispararon cuando llega a destino y se lo tuvieron que contar porque le dispararon del oído que era malo, así que imagínense lo sordo que era el pobre Sarmiento. Bueno, y esto es continuando un poco con los objetos que representan la vejez de Sarmiento, tenemos este sillón que es un sillón muy particular, empezando más que nada por el estilo que tiene, nosotros en el museo tenemos muchos muebles de Sarmiento y algunos muebles también de Nicolás Avellaneda, los que pertenecían a su estudio y es bastante interesante apreciar la diferencia, los de Avellaneda tienen más que ver con un estilo francés, mucho más ornamentados, tienen algunos detalles más del estilo yo diría barroco y los muebles de Sarmiento en cambio tienen todos este estilo que es una línea más simple, es un sillón del estilo americano, muy práctico y además muy moderno para la época fíjense que tenía ahí para levantar los pies Sarmiento unas rueditas para poder desplazarse y este sillón digo que está asociado a la vejez porque se lo van a regalar a Sarmiento cuando él ya está bastante anciano Sarmiento tiene muchas dificultades para respirar tiene dificultades para desplazarse y como era común en la época los médicos le van a recomendar mudarse a un clima más benigno para su estado de salud bastante delicado y es por eso que Sarmiento va a pasar los últimos años de su vida en Asunción del Paraguay imagínense un invierno frío en la ciudad de Buenos Aires en la condición en que estaba Sarmiento hubiera sido bastante complicado y este sillón es donde va a pasar los últimos días de su vida y donde se lo va a retratar también a Sarmiento justamente también podemos ver esos apliques que tiene ahí Sarmiento tenía para poder escribir el espacio también para la vela podemos ver y digo que es un objeto muy interesante porque ya desde la muerte de Sarmiento Sarmiento la imagen de Sarmiento la forma de representarlo va a estar asignada por todas estas ideas que estaban alrededor de él que es lo que lo van a consagrar como prócer la siguiente imagen que tenemos tal vez es un poquito escabrosa esta es una imagen post-mortem de Sarmiento es una imagen montada y es la imagen que circula en Buenos Aires cuando se da la noticia del fallecimiento de Sarmiento ¿sí? bueno hace un tiempo ya porque ha pasado un tiempo pero en el museo que también presentaron Virginia no me acuerdo exactamente en qué en qué en qué mes fue se presentó el libro de Adrián Amante en donde habla sobre estos últimos días de Sarmiento de la condición de las cartas que escribían los médicos de las apreciaciones que hacían los médicos y también hay un debate bastante grande sobre el embalsamamiento del cuerpo de Sarmiento y cómo se va a dar todo este proceso en esta imagen yo digo que es importante porque siempre cuento bueno Sarmiento en esta imagen se está consagrando ya como un prócer es el inicio de su de su imagen de prócer ¿por qué? porque Sarmiento fallece en la cama ¿sí? como cualquier persona pero a Sarmiento lo van a poner en esta en esta silla que representó estos últimos días de su vida justamente porque nos da otra idea sobre Sarmiento Sarmiento trabajó hasta el último día ¿sí? Sarmiento el escritor incansable Sarmiento exactamente o sea bueno todas estas ideas que se quieren que se van agregando a la figura de Sarmiento ya no pertenecen al personaje histórico ni a su vida privada ni pública sino que ya forman parte de una idea que se forma alrededor de Sarmiento que es interesante ver eso ¿no? como esto mismo que yo les decía del cuadro ¿sí? no tiene el mismo impacto un cuadro de Sarmiento un Sarmiento presidente o un Sarmiento un poco más severo como vamos a ver después que el cuadro del Sarmiento idealista de 30 años viajando a Europa ¿sí? después de publicar el Fapundo bueno si ustedes cuando haya alguna consulta me paran porque siento que estoy hablando solo y me da raro no estamos acá Fran hay 40 personas escuchándote no te preocupes qué lindo qué bueno que puedan participar bueno continuamos un poco con la sala la sala obra y legado vamos a ver algunas algunos objetos que hay en esta sala y contarles un poco qué es de la vida de Sarmiento luego de este de estos primeros exilios en Chile él va a publicar el Facundo vamos a tener algunas un periodo muy largo de Sarmiento en el exilio imagínense que bueno hasta ahora estuvo en San Juan estuvo dos veces exiliado en Chile y estando en Chile va a publicar el Facundo eso va a hacer mucho ruido en Argentina esto lo va también a él a consagrar como un escritor muy prestigioso en muchos círculos literarios sobre todo en sus viajes a Europa en donde él visite Francia el Facundo era su su carta de presentación por así decirlo más que nada civilización y barbarie la idea de que una contiene a la otra de que una sin la otra no existen el análisis sociológico geográfico las relaciones que él establece entre ciertas características de la sociedad argentina la historia su territorio sus costumbres es muy avanzado para la época y es muy contemporáneo a lo que estaban escribiendo muchos autores en diferentes partes del mundo bueno acá tenemos una imagen que a mí siempre me da mucha me interesa mucho que es un tintero que tenía Sarmiento que también nos habla un poco del carácter que tenía Sarmiento siempre se decía que Sarmiento era un tipo muy vehemente que escribía incansablemente a la noche y este tintero representa un poco eso es un tintero que si lo pudieran ver en vivo es bastante grande y pesado y justamente se lo regalan a Sarmiento porque al parecer el problema que tenía Sarmiento con la escritura de esa época es que en esa vehemencia por escribir él siempre volcaba la tinta entonces le regalan un tintero involcable que también lo tenemos en el museo bastante bonito y esto siempre va a estar en algunos cuadros representado este tintero bueno como les contaba acá hay una imagen que podemos ver que es el diario de gastos de Sarmiento en el viaje a Europa bueno Sarmiento estando exiliado en Chile va a conformarse con un personaje muy importante de los exiliados argentinos cuando escriba el Facundo va a ser un antes y un después en su popularidad y en su exposición pública por justamente las ideas que expresaba ahí él se conforma como uno de los principales opositores al gobierno de Rosas y bueno toda esta situación va a ir generando va a haber un desgaste en donde él como enviado del gobierno de Chile va a ir a hacer un viaje a Europa si va a estar en muchos países de Europa va a estar en Italia España va a estar en Francia va a estar en las colonias francesas en el norte de África en donde él hace algunas comparaciones interesantes también ve la civilización y la barbarie en Argelia a él le interesa mucho esa conexión también va a estar en Alemania va a ir a Inglaterra y después su viaje va a terminar en Estados Unidos este viaje como enviado del gobierno de Chile lo va a hacer justamente para estudiar los sistemas educativos que se estaban creando en esos países en Francia es el principal el primer impulsor de esos sistemas educativos como hoy los conocemos y él va a estar justamente en el momento en que se están creando y este diario de viajes es muy interesante como un documento histórico porque Sarmiento era muy minucioso en anotar todo lo que gastaba porque él rendía cuentas al gobierno de Chile y además nos permite un poco conocer a Sarmiento sus hábitos sus gustos qué cosas le gustaba hacer tenemos ahí desde comprar un par de pantuflas hasta una entrada del teatro un ferry que se toma o los gastos de traducción del Facundo a los diferentes idiomas para poder para poder hacerlo circular es muy interesante como documento histórico también está hoy en día en exposición en nuestro museo tenemos de la educación popular que es un libro que él va a escribir en Chile al regreso de este viaje donde él va a sentar las bases de lo que él estudió de lo que él observó y de cómo él piensa que se deben crear estos sistemas educativos es un libro bastante interesante también por otro lado tenemos este libro que este bueno justamente este no es patrimonio la edición que tenemos en este momento en imagen pero tenemos la edición original que se llama método de lectura gradual es muy 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 interesante el trabajo de Sarmiento en la cuestión de la alfabetización eso es algo que él siempre se va se va a preocupar mucho y este método de lectura gradual es básicamente uno de los primeros por así decirlo manuales que se van a usar en Chile para enseñar a leer y a escribir a los niños en este manual tenemos el método silábico que es el con el que se utiliza hoy en día ejercicios del estilo mi mamá me mima o cosas por el estilo que es muy parecido al método moderno que usamos para enseñar a escribir esto también habla de la visión que tenía acerca de la alfabetización y la importancia de la alfabetización y de la educación primaria que es siempre digo la más horizontal y la que llega a todos y además tenemos algo bastante interesante que es que Sarmiento va a tener algunas discusiones en Chile con la universidad acerca de reformar el idioma Sarmiento tiene algunas de estas cosas muy interesantes que es lo que yo hablo del personaje histórico que a veces se pierde un poco en la idea del prócer Sarmiento discute sobre si hay que reformar el idioma español para hacerlo más fácil de aprender tiene algunas propuestas bastante interesantes hoy parecerían bastante alocadas como eliminar las vocales que son que no se que no se pronuncian como por ejemplo la palabra que eliminar la u para justamente agilizar la incorporación y el aprendizaje del idioma español no no llegaron a algún puerto sus críticas pero hay un gran debate con la universidad en Chile por este tema bueno y hicimos referencia a la educación y hacemos un poco referencia a bueno al Sarmiento y su faceta militar Sarmiento no es un militar de carrera acá lo tenemos retratado justamente con su uniforme un uniforme de gala que ahora vamos a ver que también lo tenemos en el museo y una insignia una medalla en su pecho que es una medalla con la que Sarmiento le gustaba ser retratado y esto lo sabemos más que nada también porque siempre la lleva puesta y en el gusto que tenemos de Sarmiento hecho por Víctor de Pol también la lleva y eso también nos quedó ese testimonio bueno digo que no era un militar de carrera pero él va a participar de campañas militares él participa de la de la campaña del ejército grande del lado de Burkiza y los ejércitos de Brasil y Uruguay acá tenemos justamente su traje el que tenemos en el museo y es muy interesante bueno ya la historia entre Burkiza y Sarmiento hay muchísimas anécdotas sobre ellos son personajes que tenían por momentos objetivos en común y por momentos se odiaban visceralmente es bastante interesante la relación que tienen ellos él va a participar en la campaña del ejército grande como escribiendo los boletines de guerra lo que generaba que Burkiza lo llame en tono despectivo el boletinero Sarmiento obviamente pensaba que este era uno de los trabajos más importantes acerca de la difusión de la campaña del ejército grande y acá tenemos una foto de época de Sarmiento con su traje y justamente esta medalla esta medalla de la que estamos hablando es la orden de la rosa es un honor que entregaba el emperador de Brasil que en ese momento era Pedro II amor y fidelidad como dice ahí y tenemos algunas cosas sobre esta medalla que es bastante interesante los que la tenían eran Sarmiento y Mitre y se las va a entregar el emperador de Brasil en ocasión de la batalla de Tonelero que es un bloqueo naval que sortea en el río Paraná que sortea el buque en el que se encontraban Sarmiento y Mitre y también más que una más que una o ver más que un logro militar esta esta insignia yo la veo como una cuestión política imagínense a quienes dos se las da diez años antes de que el primero sea presidente entonces también habla un poco de la relación y la afinidad que había entre algunas ideas del emperador de Brasil Pedro II que bueno era uno de estos como se llamarían monarcas ilustrados se le daba mucha importancia en Brasil el imperio de Brasil a la fundación de las academias de artes hay una un sesgo bastante liberal en este en este emperador que tiene mucha afinidad con Mitre y con Sarmiento bueno y esto es un poco los objetos que vamos a mostrar de nuestra segunda sala de exposiciones permanentes del museo que es el Sarmiento público nosotros quisimos ver un poco acá algunas cuestiones sobre Sarmiento como se dice la pluma y la espada un poco analizar estas dos cuestiones estamos corriendo un poco con el tiempo o estamos bien estamos bien más o menos y bueno vamos a pasar a la última sala que vamos a ver antes de habilitar un poco las preguntas que ahí vamos a poder profundizar algún tema que se me haya escapado o que sea un poco más interesante para abordar tenemos presidente polifacético lo de polifacético es bastante interesante yo creo que está muy acertado ponerle este título porque como vimos en esta época en donde teníamos político escritor periodista les interesaba en la ciencia Sarmiento es una persona que se va a apasionar por muchos temas inclusive la botánica Sarmiento va a hacer el proyecto del parque 3 de febrero hoy en día lo que es la zona del rocedario y los lagos de palermo va a ser un proyecto suyo post presidencia y también él era muy apasionado por todos los temas que que trataba o que abordaba aquí tenemos uno un cuadro de Sarmiento presidente es interesante algo que tampoco les comenté todos los cuadros que vimos hasta ahora a excepción del de Rawson el de Sarmiento joven son cuadros de Eugenia Belín Eugenia Belín Sarmiento la nieta de Sarmiento así como el nieto de Sarmiento Augusto Belín participa mucho en lo que es la consagración de él como prócer desde los objetos que da el museo desde el impulso a la creación del museo la nieta participa en esta idea de prócer con sus retratos la nieta es la retratista de Sarmiento desde su presidencia hasta su muerte y vamos a ver muchos de estos mensajes que yo les estaba comentando cómo se lo cómo se lo posiciona Sarmiento en base también a la pintura ¿no? bueno acá tenemos uno de estos típicos cuadros de Sarmiento presidente y la sala va a contar con algunos ejes que vamos a intentar de seguir porque si no vamos a terminar hablando de cualquier cosa tenemos la por un lado en la regulación durante la presidencia de Sarmiento la regulación tiene dos hitos principales la presidencia de Sarmiento desde el 68 al 74 de 1868 a 74 Sarmiento viene después de Mitre y antes de la Avellaneda es el momento en que se llama la organización nacional y esta organización nacional se va a dar por ejemplo con cuestiones como el censo Sarmiento en 1869 hace el primer censo en Argentina algo que se venía posponiendo desde hace un tiempo desde la presidencia de Mitre porque Sarmiento va a asumir durante la guerra del Paraguay entonces era un momento muy convulsionado en el que no se podía censar pero ¿por qué es interesante el censo? el censo es una herramienta básica para poder generar políticas públicas en base a datos certeros de la población que está gobernando y es muy interesante cómo Sarmiento encargando este censo va a poder trabajar en varias cosas y también vamos a tener un estado de situación de lo que era la sociedad de ese momento tenemos algunos datos que nos interesan del censo el primero es que uno de cada diez argentinos sabía leer y escribir eso es muy poco y también eso habla de lo que nosotros anteriormente estábamos diciendo de la dificultad del acceso al libro y de que no existía un sistema educativo consolidado como tal nacional que llegara a todos lados tenemos otro dato del censo que es interesante que es que a principio de la presidencia de Sarmiento tenemos adentro del sistema educativo a 30.000 jóvenes ¿sí? de todas las edades y al final de su presidencia se va a poder contrastar ese dato con el dato del censo que es que 100.000 estudiantes al final de la presidencia de Sarmiento se encontraban dentro del sistema educativo bueno esto no es ningún misterio como se hace Sarmiento funda 800 escuelas en todo el país es una tarea muy interesante la de la creación de colegios además son colegios que hoy en día siguen existiendo durante la presidencia de Sarmiento y además Sarmiento va a hacer algo para fomentar la educación que es muy interesante también que es la él va a fomentar la creación de bibliotecas populares y esto va a resolver en parte el problema del acceso al libro ¿sí? él va va a intentar de que a ver de que se acorten estas distancias porque obviamente no existían libros de texto como hoy existen nosotros en la sala presidente nosotros a los chicos también les mostramos cómo se se practicaba caligrafía en su momento antes de que sea tan difundido el uso del papel a través de una caja con arena húmeda ¿sí? entonces todas estas dificultades que eran cosas que hoy en día tenemos muy internalizadas de que no son no son dificultades tan grandes en este momento eran realmente abismos que que alejaban un poco de 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 la posibilidad de de la educación y de la posibilidad de una de una educación pública y menos universal Sarmiento va a abogar mucho por 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 la educación pública no solo eso sino que él quiere dar educación de calidad que eso también es una de las cosas muy revolucionarias en la en la visión de Sarmiento hay que educar al pueblo bueno continuando un poco con con lo que es la la regulación durante la presidencia de Sarmiento tenemos otro hito muy importante que es la publicación del código civil si el código civil se va a empezar a escribir durante la presidencia de Mitre y se va a publicar en la de Sarmiento el código civil de Vélez Sárfiel que bueno código civil de Vélez Sárfiel el código civil o la publicación de un código civil era otra de las deudas que quedaban desde la sanción de la constitución entonces justamente se le dice organización nacional no por casualidad son todos estos hitos que van a ir marcando un poco el modelo de país que se está eligiendo piensen que el código civil argentino después va a ser tomado como como una una guía o va a ser limitada la idea del código civil las ideas que expresan va a ser limitado en otros países se va en Perú o en Bolivia creo que lo mismo en Paraguay el código civil argentino va a servir de guía para esos códigos civiles de los países de Latinoamérica es una obra muy revolucionaria en su momento y bueno Vélez Sárfiel siempre se lo destaca por este por este hecho Vélez Sárfiel es ministro en el gobierno de Sarmiento y además tenemos el caso de que bueno Vélez Sárfiel la hija de Vélez Sárfiel Aurelia va a ser la amante de Sarmiento en realidad se le dice amante suena casi despectivo decirle amante tuvieron una relación de casi 20 años pero Sarmiento estaba casado anteriormente y va a ser la mujer que también lo acompaña Sarmiento en los últimos años de su vida y esto me da el pie también a comentar un poco la relación particular que Sarmiento tenía con las mujeres ya desde su familia la presencia muy fuerte de su madre en el sostén del hogar Sarmiento tenía cuatro hermanas y Sarmiento le va a dar a la mujer un lugar dentro de su gobierno dentro de la educación como trabajadoras de la educación que bueno yo siempre digo era era 1800 Sarmiento no sé si hubiera trabajado para una mujer pero ya en ese momento era bastante importante era bastante de alguna manera revolucionario también poner a la mujer en el lugar de aunque sea educar al hombre bueno y continuando un poco con con estas categorías que estábamos usando para la sala tenemos la innovación y acá tenemos un objeto bastante particular que es el telégrafo los chicos siempre me dicen que parece una máquina de coser pero yo no les digo que no es un telégrafo y el telégrafo en su momento fue una revolución en la comunicación y una revolución científica muy importante pero un salto que nosotros podríamos compararlo creo que nada más con la aparición del internet imagínense lo que tardaban las cartas en ir y venir la cantidad de cosas que pasan en la historia por problemas de comunicación o delays en la comunicación el telégrafo se va a instalar en la Argentina y durante la presidencia de Sarmiento él va a hacer un tendido de redes telegráficas de 5000 kilómetros eso es un montonazo nos va a inaugurar la comunicación por vía telegráfica con Chile con Perú y vía Brasil un cable transoceánico que nos conectaba con Europa entonces imagínense en cuestión a ver en cuestiones diplomáticas comerciales productivas de manejo y de flujo de la información la revolución que debe haber sido que una carta o sea que un mensaje llega a Europa en minutos o en horas o lo mismo con la comunicación con Chile y con Brasil o con Perú es muy interesante cómo Sarmiento ve y es consciente en el momento en que está sucediendo de la importancia del telégrafo así como del ferrocarril porque el telégrafo y el ferrocarril se van expandiendo se van expandiendo de la mano ¿sí? había una una forma de una forma de generar estos tendidos que era bueno por donde pasaba la vía del tren al lado iba la línea telegráfica un visitante una vez me explicó que era justamente porque si había algún problema con el tren o con la carga que se estaba transportando la guía telegráfica tenía que poder avisar y viceversa también para poder arreglarla y además bueno por donde pasa el tren es terreno no el estado entonces eso simplificaba un poco las cosas bueno pero entonces el telégrafo y el ferrocarril van a ser los dos hitos de lo que es la innovación en la presidencia de Sarmiento y además bueno esta red telegráfica como decía que interconecta América Latina e interconecta con Europa es uno de los desarrollos más importantes de esta época bueno y acá esta foto no nos quedó muy muy explicativa pero esto que ven aquí es un ovillo de seda ¿sí? y dirán ¿qué tiene que ver la innovación del telégrafo con el ovillo de seda? bueno esto esto también forma parte un poco de esto que yo decía de polifacéticos Sarmiento tenía muchas muchos intereses ¿sí? y él va a conocer el cultivo del gusano de seda en Francia ¿sí? en la época en que como yo les decía fue ahí después como enviado del gobierno de Chile y él va a traer el gusano de seda y lo va a intentar incorporar a la Argentina con la idea bueno de una revolución productiva bueno es muy interesante ver como él va encontrando diferentes cosas en sus viajes y las va a ir trayendo a la Argentina y son cosas que están hoy en día a instalarse en toda la Argentina y también en la ciudad de Buenos Aires como por ejemplo el famoso este árbol que nos da nos da alergia al plátano si alguno es alérgico se lo puede agradecer a Domingo el plátano tenemos el mimbre en Tigre también tenemos el otro museo Sarmiento la casa de Sarmiento en el Tigre donde él va bueno uno de los primeros habitantes del Tigre él hace fomenta mucho el tema de el tema del poblamiento de la zona del delta Sarmiento tiene algunas ideas muy interesantes con respecto a la distribución de la tierra siempre que se le intenta a Sarmiento encasillar dentro de un lado del otro Sarmiento es un prócer que genera muchos amores y odios y también es justo decir que él tenía unas ideas muy revolucionarias acerca de la distribución de la tierra como pasa en Chivilcoy cuando él inicia su presidencia bueno como les decía el mimbre los eucaliptos también los trae Sarmiento ¿qué más? ah, él conoce en Francia el cultivo de la uva Malbec que la va a llevar a la zona de Cuyo entonces eso también se lo podemos agradecer a Sarmiento y bueno como les decía también el tema de las plantas el tema de la botánica él tenía un amigo tucumano que si no me equivoco se llamaba Pose con el que él va a generar el proyecto del parque 3 de febrero y hay unas cartas bastante graciosas sobre ellos dos discutiendo por si la planta sanjuanina o la tucumana iba en tal o cual lugar que son muy interesantes era muy vehemente con este tipo de cosas bueno y ya casi cerrando si no nos corre mucho el tiempo cerrando tenemos un un diario de viaje este es un un diario de viaje que él va a hacer en su regreso desde Estados Unidos hacia hacia la Argentina ¿sí? a bordo del Merrimack como como dice aquí el el diario y este es un diario escrito a mano por Sarmiento esa es la letra de Sarmiento y muy interesante porque él va contando un poco lo que va viendo mientras va mientras viene viajando hacia aquí y este este diario posee unos dibujos hechos por Sarmiento hay de de palito pero pero muy representativos de cosas que él iba viendo y decía que bueno tenía que de alguna manera dibujarlas porque eran muy difíciles también de describir ¿no? él nos cuenta un poco todo lo que lo que le va sucediendo en este viaje es muy interesante y por último si hablamos de Sarmiento presidente tenemos banda y bastón presidencial la banda presidencial de Sarmiento acá la podemos ver ¿sí? ese tono azul celeste claro ¿sí? con sus flecos bordados con el escudo argentino y a mí me interesa mucho más ver este bastón porque tiene algunas particularidades primero que nada en esta foto no se va a poder apreciar pero tenemos el bastón de Sarmiento tiene algunas vetas ¿sí? oscuras y un poco más claras en la parte no en su empuñadura y eso es debido a que el bastón no está hecho de madera sino de asta ¿sí? de cuerno sería y esas vetas han quedado con se generan al estirar justamente el asta para generar el bastón y en la empuñadura del bastón que tampoco se va a apreciar muy bien tenemos una inscripción de unas siglas ¿no? JJU no es Sarmiento sino es justo José Urquiza por eso también les hablo de esta relación tan particular que tenían es el bastón presidencial de Urquiza Urquiza se lo regala a Sarmiento en motivo de su presidencia y como una idea un poco de cerrar estas diferencias tan grandes que había entre federales y unitarios bueno más que nada porque también ya habían perdido y se ve como un gesto de acercamiento entre el líder federal y la presidencia de Sarmiento bueno yo siempre digo que muy bien a Urquiza pobre no le fue porque en 1870 dos años después de esto es asesinado en su casa justamente por su yerno en este momento me olvida el nombre en el palacio de San José y también bueno se le atribuye este acercamiento Urquiza ya tiene algunas Urquiza ya tiene algunos problemas después de Pavón y Urquiza no era un referente muy querido del federalismo pero bueno también este acercamiento que hay con el gobierno de Sarmiento bueno lo va a poner en la línea de fuego de los federales de su misma provincia así que es muy interesante bueno un gesto de unión nacional y por último a mí me gusta analizar un poco este cuadro que tenemos acá yo siempre digo que no es mi especialidad pero la escuché a nuestra ex compañera Emilia Díaz una vez hacer este análisis de este cuadro y me pareció muy interesante así que Emi si estás viendo hay una reivindicación ahí y justamente bueno tenemos acá los muebles que van a estar retratados en el cuadro este era el estudio de Sarmiento Sarmiento es retratado en su estudio y ahí me interesa ver este cuadro porque justamente compararlo con los otros tenemos en este cuadro un Sarmiento ya anciano las líneas y la cómo está diagramada la imagen y cómo se ocupa el espacio en este cuadro nos llevan a ver su cara bueno y Sarmiento acá lo primero que vemos es que se lo retrata viejo a diferencia de otros próceres aunque un San Martín belgrano siempre se retrata jóvenes vigorosos porque también están asociados a otras ideas diferentes a las que se le asocian Sarmiento 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 se lo asocia con la sabiduría con la educación con esa severidad también en la educación mientras que otros próceres se los asocia a la guerra por ejemplo San Martín y también están retratados en función de lo que quieren representar si yo representara a un Sarmiento niño no habría la misma imagen o no me daría la misma sensación que estoy observando ahora entonces como primero como primer objeto tenemos su cara ¿sí? además las líneas nos llevan a ver a su cara por otro lado tenemos su mano ¿no? es una vejez pero él se está incorporando acá hay una fuerza en esta mano nos habla de una vejez no una una postración de Sarmiento sino una vejez activa de Sarmiento y su otra mano está apoyada sobre unos papeles muy prolijamente desordenados podríamos decir porque también está esa idea del trabajo siempre en Sarmiento del estudio y de la educación fíjense el trabajo que se tomó la autora que justamente bueno acá no se puede apreciar pero esos papeles que Sarmiento tiene en la mano están escritos están escritos como si él hubiera estado trabajando parece que le abrieron la puerta y le sacaron una foto a Sarmiento acá me agarraron trabajando las ¿cómo se llama? las tapas de los libros las cubiertas de los libros dobladas son libros que han sido leídos y de fondo tenemos esa biblioteca que se funde con el fondo dando una idea de una biblioteca infinita también nosotros vemos este cuadro y automáticamente es el Sarmiento que conocemos en el colegio es el Sarmiento esa cara de severidad esa expresión severa que tiene Sarmiento y acá un poco esta es la culminación del Proctor Sarmiento este es el que todos conocemos este representa como decíamos el trabajo el estudio la fuerza y esa ancianidad también y siempre cuento una historia que es que una vez a mí en una visita me preguntaron si era verdad que Sarmiento había faltado al colegio y yo que le respondí que yo no había manera de que de que lo supiera porque eso también forma parte del imaginario del Proctor además haber faltado un día al colegio no sería ningún demérito pero esa justamente la reflexión que quisiera mostrar para finalizar un poco esta visita es que esa figura de Sarmiento ese prócer que nunca faltó al colegio si esa figura de Sarmiento nos sirve para que la gente siga yendo al colegio y bueno lo seguiremos diciendo pero en estos espacios también está bueno reflexionar un poco sobre los personajes históricos y la vida realmente de Sarmiento porque el prócer genera amores y odios y el personaje histórico es más debatible Sarmiento además de ser un presidente también fue un escritor fue un periodista tiene una pluma Sarmiento muy 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 hábil y bueno por más que lo quieras o lo odies es muy perdón perdón la mitad lo odia pero pocas personas lo leen a Sarmiento y es más fácil a veces criticarlo o quererlo cuando se lo lee y bueno esa sería un poco la la conclusión de este de esta visita perdón Diana si me hice un monólogo bueno Fran habíamos dicho 40 minutos pero Fran es así empieza a hablar se apasiona y se le pasa la hora una hora 20 uy una hora 20 pero bueno no sirvió para que que conozcan los objetos patrimoniales y a partir de ahí nos comenten nos cuenten nos pregunten si quieren que andemos sobre alguno en particular el tema de la pintura es riquísimo Eugenia Belín Sarmiento estudió en Francia lo retrata con con cierto cariño y profesionalismo también a Sarmiento sí hubo algunas pocas preguntas que yo respondí respecto del epistolario por ejemplo y después felicitaciones por supuesto y por otro lado acá que no sé si es realmente una pregunta o es una afirmación respecto de las especies que introdujo Sarmiento en ese caso a ver si reencuentro la pregunta denme un minuto excelente panorama sí los árboles que introduce dice Violeta Iglesias que supongo que es una afirmación pero no sé si está preguntando bueno no hablamos de las nueces pecan aunque de hecho hoy son de exportación que también trajo Sarmiento ¿no Fran? sí sí las nueces a Sarmiento se le atribuyen los gorriones pero eso que me parece que está mal se le atribuyen los gorriones a Sarmiento hay muchas historias sobre eso pero no le echan la culpa a veces de cosas que pobre no tenía y después bueno hablan sobre las cartas que bueno yo ya las contesté porque en realidad preguntan sobre si el epistolario está o no en el museo así que eso no hay ningún problema y por otro lado les quiero comentar que tuvieron alrededor de entre 40 y 35 personas todo el tiempo y a pesar de que hablaste un montón la gente se quedó allí escuchándote Fran y de hecho ahora te están felicitando fue una hermosa visita realmente gracias por gracias por claro por escuchar el monólogo yo sentí en un momento que estaba un poco loco hablando con la pared pero sin las preguntas del público pero la idea es que también de alguna manera podamos llevar un poco de lo que tenemos el museo más allá de que tal vez las fotos no eran de la mejor calidad lo sabemos siempre va a ser mejor que vengan pero también encontrarles nuevas formas a traer este conocimiento a charlarlo a debatirlo y a ponerlo un poco en el ámbito público exactamente una cosa más Adriana Ponce acaba de preguntar ¿comparten objetos con la casa natal? ¿algunos son copias? ¿o son colecciones distintas? sí Adriana son colecciones distintas justamente la colección que es parte perdón Frank contesto yo contestas vos no 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 bueno contestamos los dos en el caso del Museo Histórico Sarmiento la colección que es parte de este museo fue donada por su nieto y albaceas Augusto Belín Sarmiento en la casa natal hay otras colecciones otras pinturas otros objetos que son parte de la casa natal así que sí son colecciones distintas ¿algo que quieras agregar Frank? no bueno yo por mi parte agradecer que bueno al museo también a las chicas de prensa que siempre hay que agradecerles que hicieron todo esto posible que me tuvieron mucha paciencia con el tema de las fotos y con explicarme cómo se hacía y Belén que te editó todas las fotos Belén es una genia y bueno y a todos los que estuvieron escuchando es un día bastante particular y por eso agradecemos también que nos hayan estado escuchando te cuento que Elena Maurín que es descendiente de Procesa Sarmiento hace un comentario dice Eugenia le enseñó a pintar a Eugenia le enseñó a pintar a su tía Procesa Sarmiento muchas gracias Elena eso sí hay muchas cosas que nosotros tenemos en la visita que a veces quedan afuera por justamente el otro día hablábamos con Diana que es muy distinto caminar por el museo que eso va generando otra sensación estar acá contándolo si me faltó algo les pido perdón es muy interesante también cuando intenté hablar de la relación con Sarmiento y las mujeres la relación con sus hermanas es algo también para analizar para otro día sí Procesa Sarmiento es considerada una de las primeras artistas argentinas o sea sí sí Procesa le enseñó y es muy importante en la historia mismo Sarmiento y el arte tienen una relación muy particular que va a ser motivo de otro encuentro de bueno también nos interesa que les decía si quieren dejar ahora rapidito temas para que andemos gustosos vamos a vamos a prepararlos para todos ustedes excelente Diana que digas eso porque es muy interesante que puedan decirnos qué temas le interesan que en relación a las colecciones podamos profundizar en estas narrativas virtuales me parece excelente Diana que digas eso sí sí estamos para eso también lo último que les quería comentar es que si hay algún docente viendo o algo yo tengo que responder unos mails ahora si alguno no la respondí se le pido perdón porque justamente nosotros queremos intentar de buscar nuevas formas de acercarnos a los colegios me parece que es interesante que como museo trabajemos con las escuelas y también como dijo Diana cuando nos comentan las dificultades que tienen o las necesidades que tienen nosotros también sabemos para dónde trabajarlo nosotros queremos generar algún tipo de ciclo de charlas con colegios en lo personal yo participé cuando empezó el tema de la educación a distancia con algunos colegios como también para pobres chicos para que vean una cara distinta a la del docente de todos los días hablando sobre algunos de estos temas que tienen que ver con el museo lo mismo con material como el que presentamos hoy podemos facilitarlo así que es una propuesta que está también abierta a los docentes una última pregunta chicos Mabel Froggioni pregunta Sarmiento tenía un parentesco con Güemes con Güemes no por lo que yo tengo entendido porque hay que aclarar no yo lo que sé es que Sarmiento tenía algunas relaciones con lo que era la familia de Quiroga que puede ser también por ahí muy bien bueno luego de todas estas felicitaciones y preguntas me acabo me acordé de preencender la cámara la cámara último momento bueno les mandamos un saludo a quienes han participado hoy les agradecemos enormemente su participación y esperamos que puedan estar presentes mañana en la charla sobre el aniversario del atentado que hoy justamente Francisco mencionó que va a ser mañana a las 19 horas también por un vivo de YouTube muchas gracias Diana Francisco Emilce Soledad Belén y Fabiana por haber trabajado tan intensamente en esta jornada de hoy un abrazo y nos vemos en la próxima hasta luego